Oye, Despise, que el juego este aún no ha salido, me parece a mí que te has equivocado. ¡Joder! Con la nueva generación de Pokémon, ¿no? Mejor puto meme 2016. Nos vamos a ir a una nueva región, a Lola. Un pequeño archipiélago que rebosa vida y tiene una inmensa variedad de Pokémon, como... El gusano de Minecraft Pikachu deforme El pájaro que baila sevillanas Donald Trump Jarambi Oye, ¿este brazo va aquí? Seguro que estos son los colores Por favor, que alguien avise al diseñador Ya se nos ha vuelto a desmontar el keko Que alguien le dé de comer al castillo de arena, por favor Como en todo buen juego de Pokémon, está el equipo que se va a encargar de hacernos la vida imposible Y de no permitirnos dar un solo paso sin temer por nuestra vida En esta ocasión, esta labor es asignada al equipo que... A esos colgados de ahí Como no podía ser de otra forma, para combatir a estos chulos playas Contaremos con la inestimable ayuda del profesor chulo playa Que será quien nos dé, en este caso, nuestro Pokémon inicial Nuestras tres opciones incluyen a Rowlet, un adorable búho tipo planta volador Y a nadie más, porque los otros dos bichejos son una foca sirena que parece haber sido atropellada por un coche Y un gato que... No está malo al principio, ¿vale? Pero, en serio, Nintendo Nintendo Lo sabemos Lo pillamos ¿Te gustan los Pokémon? Tipo fuego lucha Captamos la idea Por favor, Nintendo, ya es suficiente No, despise Es que es tipo siniestro Porque representa a los luchadores que juegan sucios Como si quiere ser tipo hada Es un puto luchador y se cae a todo el mundo Que es que es lo mismo que si, por ejemplo Por mucho que nos duela Le ponemos todo tipo de accesorios de mierda a un Pikachu Y sigue siendo Pikachu Por favor, Nintendo, detente Y hablando de Pokémon que son lo mismo si le pones accesorios En la nueva generación hay variantes de algunos Pokémon de la primera Se trata de los Pokémon en forma a Lola A ver, la idea no está mal Los primeros que fueron anunciando eran bastante chulos Y era un concepto fresco y novedoso Pero... ¡Uy uy uy uy! Casi me olvido de las ultra bestias ¿Que qué son? Pues mira, ni idea, sinceramente Alguien pensó que era una buena idea coger el EVA-01, juntarlo con una cucaracha y meterle esteroide y ciclos sanos hasta arriba a ver qué pasaba Y ya de ahí fueron tirando de la cuerda Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Que para pillar todo el tirón mediático de Pokémon tengo con esto, ¿no? Bueno, venga, como con algo hay que rellenar vamos a hacer un documental sobre el Snorlax, ¿vale? La enorme bestia sigue durmiendo tras 20 años de incansable trabajo ocupando espacio y no dejándonos pasar No parece que nada pueda perturbar a este ser, que a pesar de que nunca se le ha visto comiendo, pues no hace otra cosa que dormir, está excesivamente gordo ¿Que me acaba de llamar Gordo y yo? Eh, no, 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 mira, escucha, podemos hablar de Snorlax, tranquilo, tranquilo, por favor, por favor, por favor Por favor, colega, tranquilo, ¡me cago en! Y sobre todo lo más importante de cosas del canal, si os interesa Tengo más vídeos en resumen y algún que otro vídeo un poco distinto en este canal Y aparte tengo un canal de gameplays, ambos os los dejo por aquí en algún lugar Y nada, espero que hayáis disfrutado y que disfrutéis de mis próximos vídeos y nos vemos en un siguiente vídeo